El tema está, ya que me permitís aclarar, el porqué de dos terrenos. Porque la superficie inicial de un terreno no alcanzaba, pidieron una superficie mayor. Entonces por eso hubo que anexar otro terreno. Son disposiciones que hay, de pronto, el OPDS es quien maneja ese tema y bueno, hay reglamentaciones que se deben cumplir. Bueno, esto significa, naturalmente, que ha quedado usted al margen de la discusión que se ha dado entre los concejales del oficialismo y de la oposición cuestionando esa entrega, esa sesión de terreno. Es entendible, de pronto, ¿por qué le dan a uno o dos terrenos? Bárbaro, lo que a lo mejor falta de información, no entiendo. ¿Por qué no estarían informados o no se informaron lo suficiente de cómo era la situación? La ordenanza indica planta de reciclado de bidones o plásticos. ¿De qué trata el emprendimiento concretamente? De bidones que han contenido agroquímicos y plásticos de poli-tíneos de alta y baja densidad. ¿Esos son los que genera como residuos General Villegas Distrito o va a ir un poco más allá también? Ah, en un principio no vamos a poder, en un principio, atender Villegas. Es mucho lo que se genera. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la metodología que se va a aplicar en este caso? El tema de lo más complejo es todo lo que es bidones que contuvieron agroquímicos. Es muy compleja e interesante la parte de recupero de aguas, donde es todo un ciclo donde el agua vuelve a recircular y lo único que se extraen de ella son residuos sólidos que son desactivados o quemados en un horno especial para eso. ¿Esto significa mano de obra? ¿Va a ser poca gente la empleada en principio? ¿Cuándo se pondría en marcha? No, en el corto plazo tenemos que estar empezando. Esto es bueno, mis recursos son escasos, no es fácil, hace falta mucha plata y por ahí hay cosas que dependen del dinero y otros que no. Vamos sorteando etapas, pero la idea es arrancar pronto. Es una cuestión que garantiza el cuidado del medio ambiente, porque también es otra de las cosas que aparecieron por sus otras actividades, fumigaciones, etcétera, como un posible contaminador, si se quiere. No, si yo, porque todos tenemos ganas de hacer algo, pero no me pondría en una empresa que fuera un polo de contaminación, no lo haría. Hay muchas cosas para hacer sin caer en eso, digamos. Estoy convencido que va a ser algo, si bien vamos a trabajar con residuos tóxicos, pero hay normativas que no las puse yo, que están, las vamos a cumplir, porque inclusive hasta nos van a auditar. Hay auditorías periódicas en las cuales se hacen análisis de agua en APA, además en los alrededores, en los cuales realmente se controla. Y la idea es hacer una cosa bien hecha.